La Huella Menonita, pueblos indígenas y comunidades denuncian desalojo, tráfico de tierras y destrucción de sus bosques en Latinoamérica. Investigamos las denuncias por deforestación contra colonias menonitas en Latinoamérica. Más de 500.000 alertas de deforestación nos llevaron a cinco puntos críticos de Paraguay, México, Bolivia, Perú y Colombia. Al llegar a los territorios hallamos bosques talados sin autorización, tráfico de tierras, amenazas y varias denuncias que datan de años atrás. En Paraguay, el pueblo Miá, ubicado en el Bosque Atlántico Alto Paraná, resiste el rápido avance de una cooperativa menonita que es acusada de tumbar el bosque en tierras indígenas. A pesar de que existe una ley que lo prohíbe, donde antes había árboles, hoy hay soya, maíz y trigo. Los conflictos con territorios indígenas se repiten también en Bolivia, uno de los primeros países latinoamericanos a los que llegaron estos agricultores industriales. En este país, las colonias menonitas han comprado tierras dentro de una comunidad originaria y cada vez están más cerca a San Antonio de Lomerío. En México, las primeras familias menonitas llegaron hace más de 20 años al municipio de Bacalar, en Quintana Roo. En tiempo récord compraron ilegalmente derechos ejidales y transformaron parte de la selva maya en inmensos campos agrícolas. En Colombia, pobladores indígenas denuncian amenazas de colonos menonitas. Esto sucede en el Meta, donde indígenas y cuanis denuncian que las tierras otorgadas a estos colonos son parte de sus territorios ancestrales. Mientras tanto, Loreto y Ucayali se han convertido en las dos regiones objetivo de estas colonias en Perú, pese a las investigaciones fiscales que tienen en contra. En el pueblo de Tiruntán, en la Amazonía peruana, el bosque ha desaparecido en los últimos nueve meses a manos de los menonitas.